Dieta keto, fenómeno global, con resultados asombrosos, pero también controversiales. Te cuento en este video qué debes saber antes de tomar la decisión de hacer este tipo de dieta. Lo primero que vamos a hablar es qué es este tipo de dieta, muchos de ustedes ya lo saben. Es un tipo de alimentación donde se baja muchísimo el contenido de carbohidratos en tu dieta, en tu alimentación, y se aumentan las grasas de tu dieta. Los vegetales también se mantienen de forma estándar, sin que lleguen a ser muy altos, porque también pueden alterar toda la conjugación del plan de alimentación y no te hace entrar en cetosis. Ahora bien, ¿qué es cetosis? El objetivo de esta dieta de bajar mucho los carbohidratos es que tu cuerpo utilice las fuentes de grasa de tu organismo como fuente de energía. El cuerpo humano y la gran mayoría de los humanos en un 99%, la gran mayoría de todos los humanos del mundo, utilizamos el azúcar o los glúcidos como fuentes de energía. Esto es normal, natural, es lo que el organismo escoge como fuente de energía. Así que lo no natural es forzar al organismo a que use las grasas como fuente de energía. Ahora bien, esto es debatible si es natural o no es natural. Tu cuerpo prioriza los azúcares, los glúcidos como fuente de energía, que son los compuestos más pequeños que resultan del proceso de transformación de los carbohidratos. Entonces, ¿cuáles son los carbohidratos? El arroz, la papa, la yuca, el pan, la pasta, todo lo que en Latinoamérica o en algunos países de Latinoamérica llamamos harinas. Los productos de panificación también, todo esto se convierte en glúcidos y azúcar y es lo que tu cuerpo prioriza de forma natural. Así que hacer dieta keto es forzar un poco a que tu organismo utilice las grasas como fuente de energía. Tu organismo está en la capacidad de hacer una adaptabilidad a la ruta metabólica de obtención de energía. Es decir, está en la capacidad de obtener energía a partir de las grasas y de obtener energía a partir de los glúcidos. Tu cuerpo utiliza los glúcidos y el azúcar como fuente de energía. Es lo que de forma natural tu cuerpo escoge utilizar y este es el mecanismo natural y arcaico de tu organismo. También está en la capacidad de utilizar las fuentes de grasa, pero se le hace muchísimo más difícil. Cuando se le acaban las fuentes de carbohidratos, es decir, las fuentes de glúcidos, pues tu cuerpo va a las fuentes de grasa para obtener energía a partir de allí y así es el proceso de oxidación de grasa y por el cual bajas de peso. ¿Cuáles son los glúcidos? Cuando estamos hablando de glúcidos o de azúcares, son el resultado de la transformación de los carbohidratos. ¿Cuáles son estos alimentos? La papa, yuca, pasta, productos de panificación, arroz. Bueno, todos los alimentos que provienen de tubérculos, de cereales, son fuentes de carbohidratos. Y estos alimentos, obviamente, es lo que dan energía rápida a tu organismo y es lo que tu organismo escoge para obtener energía. Entonces, ¿cuál es la finalidad de utilizar la dieta keto? Y es que tu cuerpo entra en un proceso que se llama cetosis, que es utilizar la grasa como fuente de energía. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que tú puedas, de forma más rápida, varias cosas. Uno, bajar los picos insulinémicos. Cuando una persona está enferma, la insulina es la hormona que bloquea el proceso de oxidación de las grasas. Entonces, al estar baja, esta hormona en tu organismo va a permitir que la oxidación de grasa se dé más rápido, eso por un lado. Y por otro, que tu cuerpo utilice la grasa como fuente de energía. ¿Esta metodología, entonces, debería ser la gold standard? ¿Todos deberíamos hacer dieta keto? ¿Esto es lo último en guarachas, la panacea? No, lamentablemente no, porque este tipo de metodología solamente le sirve a cierto tipo de persona. Aparte de eso, tengan en cuenta una cosa, y es que el organismo se adapta a todo lo que le demos en el cuerpo. Nosotros en Nutrarte, que es nuestro centro de nutrición, hacemos diferentes tipos de metodología. Una de las que hacemos es dieta cetogénica. La dieta cetogénica tiene muchos beneficios, es antiinflamatoria en la gran mayoría de la proporción de las personas, contribuye a mejorar procesos relacionados con el ambiente hormonal, sobre todo en las mujeres, porque mejora la disponibilidad de grasas en la dieta, y la grasa es un precursor y un transportador hormonal. Entonces, mejora también la líbido, disminuye los procesos inflamatorios o la sensación de inflamación, porque cuando tú eliminas los carbohidratos de la dieta, que son carbono e hidrato, que es el OH, también estás eliminando la disponibilidad de carbono libre, que es a ese carbono se une el OH, que es el agua. Entonces, cuando tú te hidratas, tu cuerpo no tiene la capacidad de retener tanto el líquido, por eso te sientes desinflamado en este tipo de dieta. No porque sea la panacea, sino porque tampoco tienes mucha disponibilidad de carbono. Entonces, estos son los beneficios de esta dieta, entonces a muchas personas les parece milagroso, transformador, especial. Sin embargo, la ejecución de este tipo de metodología, primero, hay muchos errores, y segundo, no todo el mundo puede hacerla de forma correcta, o no todo el mundo debería hacerla. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de los errores que usualmente cometen las personas cuando hacen dieta cetogénica, y lo primero que quiero decir es que la dieta keto no es una metodología para bajar de peso exclusivamente, porque nosotros tenemos pacientes en dieta cetogénica para subir de peso y en dieta cetogénica para bajar de peso. ¿De qué depende eso? De cómo se adecue la energía o en la alimentación. Entonces, lo que hacen la gran mayoría de las personas cuando hacen dieta cetogénica es quitar los carbohidratos y consumir proteína y vegetales. Y esto es un gran error, porque cuando tú estás consumiendo proteína y vegetales, estás consumiendo solamente proteína y fibra. Y la base de la nutrición o de la alimentación de este tipo de metodología son las grasas. Eso quiere decir que si tú no consumes suficientes grasas, el proceso de cetosis, que es lo que se busca en esta implementación, no se va a dar de forma correcta. Y la gran mayoría de las personas hacen ayuno intermitente y mezclan este tipo de metodología. Esta metodología, que es comer proteína y vegetales, se llama dieta Atkins, que es una metodología completamente diferente que lo que va a hacer es explotar tu músculo y obtener energía a partir del músculo, no de la grasa corporal. Por supuesto que vas a bajar de peso porque vas a tener muy poca cantidad de carbohidratos y por lo que te dije anteriormente, pues no vas a tener tanta retención de líquidos. Y por supuesto que va a haber una mejora en cómo te sientas a nivel de tus hormonas, pues porque no hay presencia de carbohidratos que pueden estar generando picos insulinémicos, que te pueden estar alterando tus ambientes hormonales, la ansiedad. Entonces esto va a mejorar si lo haces con una restricción energética adecuada. Seguramente vas a bajar de peso, pero vas a bajar de peso a partir de la proteína y de algo de grasa. Esto no es óptimo en el organismo porque cuando tú dejes de hacer este tipo de metodología, lo que va a pasar es que vas a tener un efecto rebote. Entonces la dieta cetogénica se debe adecuar de forma correcta para que tengas la suficiente grasa en la dieta para que genuinamente entres en proceso de cetosis. Si no, lo que vas a hacer es una restricción energética exagerada, porque al comer solamente proteína y vegetales, pasas de una alimentación de 1,800, 2,000 kilocalorías a una alimentación de 1,000, 1,200. Eso quiere decir que una restricción muy exagerada y esto es lo que hace, por supuesto, te hace bajar de peso y a muchas personas las puede hacer bajar de peso rápidamente, pero cuando dejan de hacer la metodología, que además se vuelve insostenible en el tiempo, hacen efecto rebote y esto es de los errores más garrafales. Eso por un lado. Número dos, que es muy clave y es que hay algunas personas que se encuentran muy inflamadas. A esto le llamamos inflamación crónica. Yo ya hice un video en este canal sobre inflamación crónica sistémica que lo pueden ver y lo pueden buscar aquí en mi canal. Se los dejo abajo linkeados. Este video te muestra el proceso de inflamación crónica y las personas que sufren de esto, al introducir más grasas en la dieta, tienden a aumentar también más la disponibilidad de ácidos grasos omega-6, omega-9 y otros tipos de ácidos grasos, que como tu cuerpo se balancea y se antiinflama, no tienen suficiente balance omega-3, omega-6. Para que tu cuerpo esté correctamente balanceado, debe tener un balance omega-3, omega-6 adecuado. Entonces, la gran mayoría de las personas cuando elevan las grasas en la dieta pueden llegar a que pase varias cosas. Uno, que se les eleva el colesterol y dos, que genera un proceso inflamatorio. Entonces, muchas personas que entran en dieta cetogénica empiezan a tener brotes en el cuerpo, rash cutáneo, es decir, pepitas rojas en la piel. Y esto se da porque el cuerpo genera un proceso inflamatorio en vez de entrar en el proceso de cetosis porque tú ya tienes una inflamación crónica previa. Entonces, esto hay formas de corregirlo como con suplementación de omega-3, pero de esto te debe asesorar un profesional en la salud, tu terapeuta, tu nutricionista o un médico que sea genuinamente entrenado en nutrición que te pueda apoyar en el proceso. Número tres, en cuanto a los errores. Y es que la dieta cetogénica, por lo que les describí hace un rato, por no tener buena disponibilidad de carbono, pues no tienes buena hidratación. Y resulta que hay algunos nutrientes como las vitaminas hidrosolubles que se solubilizan en agua, que requieren del agua para la absorción. Entonces, algunas personas tienen a tener deficiencias de vitaminas y de nutrientes y de algunos minerales por no tener disponibilidad de agua en su composición corporal gracias a este tipo de alimentación. Entonces, algunas personas empiezan a sentir calambres, pueden llegar a tener parálisis. En algunas personas con antecedentes cardiovasculares, puede ser riesgoso por el balance sodio-potasio de su dieta. Aparte de eso, pueden llegar a presentar deficiencias de algunos micronutrientes. Entonces, algunas personas que hacen dietas cetogénicas, se les cae el pelo en cantidades absurdas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de empezar este tipo de metodología. Antes de endiosarla, hay algunas personas que sí tienen resultados muy rápidos, pero que son personas sobre todo muy enfermas. Si tú tienes la fortuna de estar bien asesorado y de implementarla, muy seguramente vas a tener un efecto positivo. Sin embargo, ten en cuenta que la dieta cetogénica, más o menos en dos, tres meses, incluso al mes cuatro, puedes llegar a tener un proceso de estancamiento. Es decir, es un proceso que no puedes llevar para toda la vida. Esta metodología no tiene evidencia científica como hábito de vida. Y solamente ponte a pensar una cosa. Si tu cuerpo escoge de forma natural la energía como fuente de carbohidratos, esto es lo que tu cuerpo naturalmente conoce y se ha adaptado. Entonces, hay muchas personas que promueven la dieta cetogénica como hábito para toda la vida. Y hoy en día hemos empezado a ver evidencia científica de que este tipo de metodología, que la hace menos del 1% de la población, todavía no tiene ni población ni evidencia suficiente para ser recomendada como un hábito para toda la vida. Ahora bien, la alimentación cumple tres funciones. Una fisiológica, una social, emocional y una de conexión con las demás personas. La dieta cetogénica puede ser una dieta demasiado restrictiva. Y si tú tienes un riesgo de padecer un trastorno en la conducta alimentaria, ahora a ti puede que no sea la metodología correcta. ¿Por qué? Porque eso te va a limitar de compartir. Vas a tener que estar planeando tus comidas. Vas a estar muy estructurada en tu alimentación. Puede ser muy beneficiosa para ciertos tipos de casos, pero para una persona que tenga antecedentes de trastorno en la conducta alimentaria, que le dé ansiedad o que tenga eventos muy sociales, se le va a dificultar mucho esa interacción social a través de la comida por las limitaciones que tiene esta dieta particular. Nosotros en Nutrarte particularmente, no recomendamos hacer la dieta cetogénica de forma sostenida más de tres meses. Así que cuando mandamos este tipo de metodología, hacemos que la persona entre y salga de la metodología cada cierto tiempo para que pueda ir llevando los resultados, pero también que eso no afecte su salud mental. Entonces, ¿quiénes no deberían hacer sí o sí este tipo de metodología? Primero que todo, como ya les mencioné, personas que tengan un trastorno en la conducta alimentaria o que hayan tenido riesgo de eso. Segundo, personas que tengan deficiencias de algunos tipos de micronutrientes o tengan antecedentes de deficiencia de hierro o de alguno de los micronutrientes, falta de potasio, o personas que tengan demandas energéticas como deportistas de alto rendimiento. En deportistas de alto rendimiento hay que mirarlo con pinzas, porque no para todos los casos aplica. Entonces, eso hay que revisarlo con absolutamente delicadeza, porque yo sé que hay algunos deportistas de alto rendimiento que se someten a dieta cetogénica, pero la gran mayoría sin éxito porque agotan mucho la masa muscular. Entonces, número tres, personas que hayan tenido antecedentes de hipercolesterolemia, es decir, colesterol alto en la sangre. La dieta cetogénica tiende a elevar el colesterol. Entonces, si tú ya tienes un factor de riesgo, una predisposición de la epidemia, una alteración genuina en el colesterol y un factor de riesgo cardiovascular, deberías evitar la dieta cetogénica. Y personas que tengan un estilo de vida donde viajen mucho, donde no puedan sostener esta estructura, porque lo que va a pasar es que la alimentación y el tipo de dieta que tú escojas también debe estar alineado con tu estilo de vida. Si no, te vas a desempoderar y vas a pensar que el problema es tuyo y que estás condenado a sufrir de un padecimiento o a sufrir de estar en sobrepeso, cuando la realidad es que tu estilo de vida no sea en línea con este tipo de metodología. Entonces, para concluirles, la dieta cetogénica no es que sea mala. Nosotros la recomendamos en ciertos casos, como por ejemplo, algunos procesos inflamatorios particulares, como por ejemplo, algunas alteraciones de enzimas pancreáticas, como por ejemplo, obesidad, algunas estrategias de alimentación puntuales, por ejemplo, para revertir resistencia a la insulina. Entonces, sí la podemos utilizar, sí se puede utilizar, pero con muchísima responsabilidad, con una adecuación energética adecuada. Es decir, un profesional que te asesore y que realmente tenga el control de que el aporte tanto de grasas, como de proteína, como de vegetales, como de carbohidratos en tu alimentación, sea el correcto para que los resultados no solamente reviertan, por ejemplo, en el caso de la resistencia a la insulina, reviertan la condición, sino que se puedan mantener en el tiempo y realmente haya un cambio metabólico que puedas utilizar. Hacerla por corto plazo, con periodos de descanso, para que no haya una alteración en tu proceso metabólico. Y otra cosa fundamental, asegurarte también de no tener ningún tipo de estreñimiento, porque las personas que tienen estreñimiento, la dieta cetogénica, tiende a complicar el cuadro. Entonces, mejoras una cosa, pero dañas otras y ese no es el sentido de la buena nutrición. Este es el panorama general. En otro video vamos a profundizar más cómo implementar la dieta cetogénica de forma correcta, cómo hacer el cálculo, cómo ejecutarla. Sin embargo, con este panorama general te puedes dar una idea si tú eres un candidato adecuado para hacer este tipo de metodología, hasta cuándo la puedes hacer, cómo entrar y salir de ella y qué debes tener en cuenta para que la hagas de forma correcta. Yo soy Diana Castillo, tu nutricionista y epidemióloga, y si no conoces este canal, por favor suscríbete y además, si conoces a alguien que quiere hacer la dieta cetogénica o que la esté haciendo mal o que se haya inventado, hacerla sin asesoría, por favor mándale este video para que ella tenga algunas nociones y pueda tomar una decisión consciente sobre eso. Entonces, yo soy Diana Castillo, tu nutricionista y epidemióloga y este canal es para que aprendas a nutrirte para que no tengas que medicarte.